No hay gente ya Headshot y hit al de arriba, muerto Bueno... Un aimbotter Doble headshot Pa mi, chetopeta, botella agua Ese vive ahí yo creo 73, no me coge nada Pablo, pillate Mira, mira, hay otro fuera, eh Tú pilla, tú pilla eso Uno en la ventana y otro fuera Muerto... ¡Eh! Muerto Muerto Hay otro Hay dos ¿Te mató? Maté a uno y me mató al otro Me quito a los cuerpos ¿Pero murió Instan o lo...? Eh, sí Sí Estoy llegando, estoy llegando Me mató ¿Lo ha matado? Sí Me ha matado el de arriba Es que hay uno al fondo disparando también, tío Al de abajo creo que lo... Al de abajo lo ha matado, eh Sí, sí, sí Son dos Y muerto Muerto los dos Joder, tío Qué bueno Tío 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 Sip Tío 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 ¡ licitó! Festival muerto otro no es la primera vez que me salta el jab por una casa de estas el marco era de madera no me joda 700 de azufre aquí mira el armario este si es worth y loco mira y ahí tienes y los regalos para mí hay bastantes 3000 de metal quién viene 2600 de azufre 2200 de metal fundido y un puñado de metal ya lo todo loco los están yendo tres tíos para casa delante sí 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 muerto salgo yo salgo yo con una de izquierda y otro a la derecha son más son más el de la que está con el hecho muerto el otro levantado buena let's go vaya ajo que tengo lo menos más que le ha dicho el pablo loco nice mira mira este tiene bastantes láser y ya lo todo que no me está igual equipa de pablo con tu jamás aquí tenéis pedos y cosas tiene buena pinta espero que no sea muy grande esto es bastante grande eh eh silencio silencio alguien picando no se acaban de meter mira lo venga para dentro para dentro vamos para dentro son los de antes son los de antes te hay que subir por aquí al techo al techo podemos subir al techo pero espérate a ver si le pillamos un par de puertas abiertas y el revolver de este tío bústame bústame súbete aquí súbete aquí a la vida puede subir con madera le podemos entrar si le puede picar tiene una pared al revés tío aquí me parece que aquí tiene una puerta doble que esto me parece que da a todo vaya habéis pillado revolver de este pavo está aquí espérate juanrutre con madera espérate y subimos todos ve talando y le vamos dando porque si toma si toma toma lanza se acaban de grifear da igual eso eso picarle y que se queden grifeados que se grifen me la pela no grifearon la subida seguro si si eso esperamos a que no lo puedan demoler y ya duela quien se ríe rompe rompe yo apunto gasta gástala ya está vaya mierda eh tiene la escopeta está cargada cuidado toma la explosiva me tiro toma 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 no 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 rompéis una 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 te quieres intentar tirar dame explosiva vale necesito que os tiréis otro cuidado cuidado con las trampas y que no nos pongan una puerta a la cara cuidado con las chotopetas armario a la derecha eh se han tapado la izquierda se han chapado se han chapado vale si rompo el armario podemos romperlo si 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 tenis mazo tenis mazo quita quita vale tengo mazo toyos no madera eh tengo mazo ya casi apunta zuyos no madera oh ¿Por qué? Porque nos gusta, hermano. Empecé a trabajar. Empecé a trabajar alrededor. Ya está. Ok. Nos vemos, chicos. No te dejas. ¡Uy! ¡He matado a Pablo! ¡He matado a Pablo! Lo siento, Pablo. Te pongo cama. No se lo esperaba, eh. No, no, no. Te pongo cama, Pablo. Espera. Me falta uno de tela, tío. ¡Luz! ¡Luz le he tirado a un gelico! ¿Dónde hay tela, tío? Aquí, aquí hay. ¿Hay la tela? Aprendo los hornos grandes. Las chimeneas. ¡Bústame, bústame, bústame! ¡Súbete! ¡Mierda, que hay una mediana! ¿Qué entran, eh? Ahora dirán que somos chetos o algo. Me cago en la puta, tío. Cómo voy a matar a Pablo, tío. Pablo, te la doy ya. Pobrecito. Están lavando. ¿Dónde? Está al descubierto ahora mismo, chavales. No lo veo. Los arbustos de río. Muertos. Nois. Mira. Cómo se nota el FPS, tío. Eh, cubrí los techos, tío. Voy ahí a... Bueno, si quieres y tú. Perdón. Están ahí todos los arbustillos. Cuidado que están saliendo de aquí. Quepo, quepo. Cubre la casa. Que se ha matado. Creo que va a salir al techo. ¿Pero no es esta casa que estoy yo? ¿Con el horno encendido? Eh... ¿Con el horno encendido? Sí, la que está en el río. Sí, la que está en el río. Me tengo un poco nervioso, pero... Aquí por la parte delante puede ir por un escape. ¡Uy! Por detrás. Un tío con la cara. ¿Se mató? Sí. Lo veo, lo veo. Son dos. Son dos, creo, eh. He dado una. Uno muerto, creo. Uno muerto, uno muerto. Creo que son dos, eh. ¿Quién es del semi? ¿El col qué? Yo. Sí, sí, sí. Retro subido al lado de atrás. Va, 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 va. Tiene el suelo. Tiene el suelo. Corki, intenta levantarme. Corre, corre. Muerto, muerto todo. Nice, nice. Intenta levantarme, Corki. Nice. Eh, voy para allá. Que confío en las cosas. Me intenta quedar cubierto, tío. ¿Qué tienes? Inventario de piedra. Esto va encargado, chavales. No os pongáis lootear, que os fácil como siempre. No, me estoy llevando el equipo del este. ¿Curarse? No hace falta, puto, currarme. Pilla a geringar de aquí. Arriba, techo. Gracias, menos más. Techo. Techo, techo o ventana? Techo, techo. Muerto. Muerto. Me parece a mí, eh. Me parece el Hacker Huffman muerto. ¿Está muerto? Perfecto. ¿Alguien puede cubrir la puerta? La piedra no la queremos, eh. ¿Quién es el semi? Ah, pon 12, déjala. Vale, el semi dando... Uno ventana, uno ventana. Son muchos, eh. Hay que lootear al Pablo. No te preocupes. Cúrate, cúrate. Pablo está adelante. Vámonos. Muertos de la ventana. Te has matado, perfecto. Queda uno con Huffman, eh. Hay uno abajo. Muerto. Perfecto, chavales. Te voy a quitar las mierdas. Puseo yo, eh. Quedarse... ¡Hola! Tiene el nip bueno. ¿Tiene qué? El nip bueno. Vale, pues pilla las cosas. Eh, yo diría que os pire ya, eh. Sí, sí. Voy a quitar el dame nueve. Voy a dar una vuelta por aquí atrás. ¿Qué cuerpos faltan por lootear? Eh, no sé. ¿El mío lo habéis pillado? Sí, yo llevo tu cuerpo. Pilla lo que ha podido ahí. La piedra me la pela. Falta detrás del muro alto. Aquí había uno muerto. El AK del tío ese. Hostia, pues esa casa sí que merece la pena... No, este... Vale, cubrí la ventana. Que voy a lootear. Yo llevo tres AK. Voy a lootear. Vale, creo que están todas, ¿no? No, yo llevo la del Pablo y la de uno. Y el de ahí enfrente, ¿qué lleva? 15 de esto. Ya está, está looteado todo, me parece. ¿El lootaster del Hamad enfrente? Eh, sí. La M9 solamente. Venga, vámonos. Vámonos. Afuera. Que ya, si estamos más tiempo, nos vamos a la mierda. Son mucha AK lo que llevamos, tío. Bueno, a partir de este momento, Twitch me silenció el vídeo. Básicamente estábamos dando una vuelta y encontramos esta casita. En la cual nos encontramos un tío en la ventana, que ahora lo veréis. Y bueno, después de estar ahí troleándole un poquito, le dijimos... Vén, sal fuera, que te vamos a tirar un par de cositas, que nos vamos a ir del servidor. El tío tan feliz, cuando vio que tiramos cosas al suelo, pues salió a recogerlas. Y bueno, ya sabéis qué pasó, ¿no? Pues lo matemos. Y no sólo con eso, me abrió una puerta más y lo volví a matar. En ese momento ya le dije, Cruz, tráeme explosivas, que vamos para adentro. Y un poquito más adelante de esto, ya recuperamos el audio. O sea que ya os dejo el vídeo. No me lo creo, espera, espera, espera. Estoy cogiendo a tú. Ah, que estoy picando, que susto. No me lo creo, no me lo creo. Yo no puedo entrar a ellos, peta. Toma, toma, toma. Mira el cuerpo. Mira, tira, tira todo. Torre, esa es LR para mí, ¿no? Mira, mira. Descubre que no venga nadie. ¡Corre! Saca, saca, saca. ¿Qué dices? Eh, Col, que ven. Toma. Dios, Dios, todo lo que hay aquí. No para Mario, no para Mario. Toma. Para la casa. Para la puta casa. Corriendo. Toma, una LR, guapa. Corre. Ay, que está aquí. Me rompe el cama. Deja, deja lo que no te quede. No me... Para. No te preocupes. What the fuck, tío. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Llévate lo que está ahí. Lord, que pila de walls, tío. Tío, ¿dónde han sacado esto? Corre, corre. No van a venir para acá. No sé ellos, a lo mejor lo que... Los chetos o algo. Madre mía lo que hay aquí dentro, tío. Corre, corre. Hostia, que raideo, tío. Esto ya lo petamos aunque me cierren, a ver. Sí, sí, tío. ¿Cuánto había de azufre? Yo ni lo he contado. Muchísimo, tío. Dos filas casi, ¿no? Tengo aquí 3.000 con la cara. Hay uno arriba durmiendo, tío. No lo maté. Tengo dos azufres. Hay dos azufres ahí, tío. Madre mía, Cruz. Medio de pólvora. Tienen hecho toda la pólvora, ¿no? Corre, corre. Si va a subir esta mierda, luego ponen mi trozo de camp. Que lo vayan. Hombre. Eso ya me... Está instalando. No sé vosotros, ¿no? Me lo espetaron. ¿Han matado o han matado? Estás petando algo. Buah, chaval. Cheto, peta. De todo estoy rompiendo armario. Me voy a quitar algo. ¿Te paso cosas? Sí, sí, por favor. Esto hay que cierren mal. Que si no petas la dobles y nos la pasas todo por ahí. Y así llevas también al siguiente luz que hay... ¡Eh! ¡El arma nueva! ¡El arma nueva, chaval! ¿Qué dices? ¿Qué dices, chaval? ¡Toma! Corre. Corre, que están viniendo los putos por aquí atrás. Pilla, pilla, pilla. Se está poniendo aquí, cabrón. No da cuenta. Necesitamos transporte aquí. Ya. Transporte. Necesitan una pila. ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Me ha acabado mal, tío! ¡Toma! Voy a atar con esto. Voy a ver cómo no se está. Tío, una pila. ¡Ah, aquí está! No puede ser, tío. ¿Cómo tienen todo esto? ¿Cómo tienen todo esto, tío? ¿Cómo tienen todo esto, tío? ¿Cómo? En un día que ya empezaron en el server. ¿Está aquí? Yo sí estoy aquí. Toma, pilla, pilla. Estoy tirándolo en el techo, tío. ¿What? No puede ser, tío. Esta es luz de los chetos. Esta es luz de los chetos. Llévatelo todo, tío. En el techo, Corre. Vente. Cuidado que hay un pepo aquí atrás. Pablo, ¿estás dando viajes tú también? Hace falta otro más, ya. Yo estoy cogiendo todo lo que me ha tirado el corque y lo estoy poniendo a quemar en los hornos después. O deja eso y ve y te pague y no cabe. ¿Os coge? ¿Os saco? ¿Cómo que saco? Más cosas. Voy, voy. Ya te he metido a esta mierda, ya. Corre, loco, corre. Dios mío, qué pilas chetopetas, tío. Y dos torretas, las que necesitaba y todo, tío. Eh, 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 un momento. Llevan una camiseta como morada, ¿no? Creo que sí. Estaba el tío farmeando por aquí atrás todavía. Toma, toma. Poné al armario, poné al armario. Y bueno, esto ha sido todo. En esas dos cajas estaba una llena de carbón y la otra llena de piedra. Tengo que deciros que me perdonéis por la voz. Estoy súper enfriado y congestionado. Pero bueno, aún así he podido explicaros el vídeo. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, me dejéis vuestro like. Os suscribáis al canal si aún no lo estáis. Y también deciros que todos los días hago directos en Twitch. Me gustaría muchísimo que os pasaréis algún día acompañarme. También os dejaré en la descripción el canal de Crew y de Juanlu, que seguramente los conoceréis. Pero de todas formas, yo os lo dejo. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!